Mis saludos al tercer coloquio de investigación del Ego y Literatura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Se presenta ante ustedes la doctora en Ciencias Alina Vestarrerilla de la Universidad de Oriente en Santiago de Cuba, Cuba, con el tema la equidad de género en la orientación sexual de instituciones educativas deportivas. A partir de la necesidad de abordar la diversidad sexual en el equipo femenino de softball de la Escuela de Iniciación Deportiva Orestes a Costa de Santiago de Cuba, se presentaron algunas dificultades como el rechazo hacia atletas con orientación sexual diversa, el acoso sexual que las obliga a permanecer invisibilizadas silenciadas por la heteronormatividad que existe en estos medios, la violencia física, verbal y psicológica. Algunos de estos aspectos inciden negativamente en el rendimiento docente y deportivo y en las interrelaciones del equipo. Presentamos como objetivo elaborar acciones educativas comunicacionales encaminadas a mejorar la información en la orientación sexual, aumentar el rendimiento deportivo y estimular las relaciones interpersonales del mencionado equipo femenino. La investigación utilizó una metodología de enfoque cualitativo para poder caracterizar los rasgos que caracterizan a la diversidad sexual de la muestra estudiadas. empleamos métodos teóricos, empíricos, así como también técnicas para el proceso de la información, la entrevista y la encuesta. Se utilizó una población inmuestra de 27 atletas femeninas del equipo de softball Santiago, 5 docentes que trabajan con este equipo, el entrenador del equipo y el metodólogo de la enseñanza. Como variables independientes y dependientes empleamos independientes el elemento etario de 11 a 17 años, sexo femenino, nivel de escolaridad primario, secundario, preuniversitario y como variable dependiente la diversidad sexual en el comportamiento de estas atletas. Se propusieron un conjunto de actividades didácticas una vez que se determinó las dificultades que tenía el equipo encaminadas a desarrollar las relaciones interpersonales en las atletas y estas atienden fundamentalmente a las características físico-psicológico-pedagógicas de las mismas, que no solo contemplan las dificultades, sino también las potencialidades cognitivas y afectivas para la asimilación de la muestra estudiada. En pantalla podemos ver las actividades, cómo fueron concebidas, cuáles son los elementos que la componen, el nombre, el objetivo, el tiempo, los recursos y algunas alternativas que se emplean para utilizar una u otra en atención a las características y el comportamiento de las atletas. Todas estas actividades atienden a la actividad técnico-profesional, social, psicológica y el cognitivo de estas atletas. El resultado de la observación científica realizada clases y actividades deportivas-recreativas permitieron implementar la propuesta ofrecida que permitió evaluar el comportamiento de los indicadores para el tratamiento de la diversidad sexual en la muestra estudiada. Posteriormente se triangularon estos datos con otras fuentes bibliográficas consultadas que permitieron describir, explicar, pasar a la discusión y a la valoración de los resultados en atención al contexto sociocultural de la muestra investigada que en muchas ocasiones con respecto a la biografía estudiada es coincidente con la nuestra. Aquí en pantalla podemos ver la tabla resumen con los resultados obtenidos y los indicadores que consideramos para observar el comportamiento de la diversidad sexual en la orientación de las integrantes del grupo y al lado la escala que dimos para evaluar el comportamiento de las mismas, de los mismos a partir de las acciones y de las actividades didácticas que se elaboraron. Como todos pueden ver, se enfatiza mucho en el trabajo conjunto, en la comunicación respetuosa, en el respeto a las normas y en la receptividad de las mismas. La propuesta evidencia de algunos aspectos educativos a tener en cuenta en el tratamiento, el nivel de información sexual que tiene la profundidad en el análisis de la situación de su diversidad sexual y la respuesta que el atleta tiene al tratamiento vinculado. Sobre todo, enfatizamos mucho lo relacionado con la individualización de cada uno de los casos estudiados. Aún cuando se reconocen y aceptan los beneficios que reporta el deporte entre sus fabricantes, tanto a nivel fisiológico como psicológico, sociológico o educativo. En determinados contextos y situaciones, el deporte puede ser fuente de discriminaciones, acoso y agresiones a estas personas. Por ello, es necesario despojar de todo tipo de visiones estereotipadas que inciden en el rendimiento deportivo y docente de estas atletas. Muchas gracias.